Hola a todos, por fin tenía unas ganas locas de grabar, no os lo podéis ni imaginar, se escucha ruido de mi perro, vale, que está un poquito revuelto, Goku para allá, si señor Goku, vale, si escucháis algún ruido, what, vale, si, que están arreglando la persiana de mi casa, una de las persianas de mi casa, y eso, no voy a molestar más, bueno, pues hoy toca la serie Pokémon Nero, tiene una gran pinta, y me ha interesado hacerlo, vale, esto va a ser una serie, sé que no ha sido una, me he empezado otro video desde el principio, no ha sido un comienzo como debería ser, con su pausa y etc, etc, pero tenía muchas ganas de empezarla, así que sin más dilación vamos a comenzar, hola, soy Luis, pero puedes llamarme Charles, no tienes verdad, tudo es de ser el entrenador que enviado el profesor Rowan, oye mira, es mi magni, es muy fuerte, es, pero bueno, creo, creo que es un muy importante que digamos, creo que es un buen entrenador, ¿Cierto? Bien, según me ha dicho, está maligrito, vale, eso, otra cosa, está maligrito alguna palabra, eh, pero no pasa nada, me ha dicho el profesor Rowan, que me gusta mucho, viajar, bien, no, bien, no sé si sepas, pero en esta región ocurren cosas muy extrañas, o venga, para allá, yo trabajo investigando esos sucesos, creo que ya es hora de hablar sobre ti, solo, o sea que vienes en avión y que llegarás conmigo pronto, pero dime, ¿tú eres? Solo me dejes cogerme un tío, creo, ah, no, Egeri, que falso tío, Egeri con la chaqueta de rojo, la gorra de rojo, y la chaqueta de rojo, Egeri, mira, dime cuál es su nombre, Seth, Kira, Fel, no, me voy a poner José, vale, J, S, O, S, E, vale, solucionado, un segundo, vale, hay que, mira, voy a interrumpir mi madre, no pasa nada, vale, continuamos, es José, sí, bien, ahora que te conozco, mejor, ya sabré que conocer, vale, me he venido, ya sabré que conocerte cuando llegues, no me queda más que decirte, solo he disfrutado del viaje en avión, yo te espero en mi casa, recuerda que me llamo Luis o Timmy Charles, adiós, adiós, cuídate, ah, y salúdame, ¿eh? y salúdame al profesor Rowan y a sus ayudantes, casi lo olvido, vivo en Puebla Diamante, vale, vale, no me acordaba de cómo es la historia, ¿eh? ¿tiene voz? ¿tiene voz? sí, ya, voy a decirte, la dejo ahí, por ahí que, después el grabador este la pone con la voz a tope, ¿vale? así que, wow, cierto, 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 13, oh, si, con verdad no me acuerdo, me recuerdo un poquito, pero no, yo soy un deoxi, ¿por qué? ¿deje andar ni a ver? wow, 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 nos acaso si escucháis el río, yo sabéis, claro, vale que no soy yo, oye, joven, no he salgado aún, ven aquí, por favor, ah bien allá voy no necesitas registrar tu boleto de entrada a esta región pero por favor blablablabla ya también sería bueno que ajustarás tu reloj a la hora de aquí vale esto es como un poco un diamante normalmente no va con la misma velocidad no se quiera eh a ver si me miro vale a cuatro y ocho cuatro y ocho vale correcto bien eso es todo por ahora puedes marcharte por mi hoy aeropuerto wow sé que no es la misma calidad a ver es la misma creo si yo creo que sigo allá por cierto me ha puesto el puntero es para que veáis que soy yo quien va a ser 1251 vale no pueden pelear porque tengo un poco si es un objeto que es una poción a vale que le dice jose guau que realista encontré una poción sutil de clara y si no se que tiene gracioso pero bueno eh es un marri marri no se que tiene gracioso pero bueno eh es un marri ni puchina y eso es un marri en verdad no es un marri porque es una persona pero vale se lo compro vense siéntate aquí conmigo esta banca es muy cómoda un pavo y ya te sienta contigo si se escucha se vuelva de huevos ahora esta será una persona supongo ¿no? o o ah he hecho marri cuando es una camarri claro claro ocurre bien mi terror de la mierda las vacaciones de verano son lo mejor nada de tareas ni estudios hay muchos ríos lo sé lo siento pero si queríais Pokémon o algo no sé abrí este río para pena se extrañó ver como es un hongo nunca dejado hablar sobre ser ventiladores es como si jugara con ellos son ventiladores por aquí los días no se pasan muy rápido apenas terminé de despertar y ya se está hace mucho tiempo vale de esto me acuerdo un poquito ¿vale? una vez que andaba un h andaba por el campo creíbe se entiende un h creíbe era un Pokémon legendario vale puse a buscar mucho pero no encontré nada fueron horas perdidas mi hermano señor se lleva hablando de poca manera si en realidad hubiera uno seguro que se vuelve DIOS hay demasiada falta de otro agente faltas de ortografía para mi en serio en serio tío hey donde va what the fuck tío se va se va se va el soto se va a boton nadie PERFERENAN DIGARME oh que se ha preso surprise el profesor Charles soy Charles me recuerdas o bien Carlos como quieras llamarme claro por fin te veo te veo cara a cara editar como me no te rompan oye eh es que me lío cuando leo cosas que están mal escritas he escuchado la leyenda tuya eres grande verdad según se viene según se según se según se según se vienes con B tío en serio me pongo muy nervioso según se viene por nueva aventura pero bueno mira que te lo diera nos sigue wow 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 ahora mira esta máquina de aquí tomarás tu Pokémon en total hay tres pero puedes solo puedes tomar uno de que tú quieras oye que tal si después de tomar tu Pokémon pegas con un puchín en el del laboratorio solo para vale claro que acepto bien ahora solo quiero elegir mmm mmm pues bien ahí voy wow Carpitar Dratini Ubeldum Y ¿te imaginas que sale de un clube? te estoy dando la coñia vale es un no no Kattime B VE VE Placaje de arriba no quedas tienen de arriba placas me quito un pf, eso no fue muy efectivo, placa G, otro placa G y otro placa G y ya está, vale, espero, ahí está, joder, si se me han pasado estos 10 primeros minutos más que rápido, joder, eh, ahora vení una cosa, mmm, me he hecho el cabello, y vaya, has vencido a Puchina, en verdad eres bueno, dale como me había dicho, esto es todo por mi parte, creo que ahora lo puedes partir por esta región en busca de más aventuras, tal y como quieras, suerte y cuídate, gracias profe, pronto recibirás, pronto recibirás, pronto recibirás, pronto recibirás, solo mi, eso espero, punto, 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 son 3 puntos, saludos, wow, casi lo olvido, ya, ahora no me estáis viendo la cara, seguramente ni la estáis viendo os me daría miedo, pero mi cara es de total asombro de lo más que escribe la gente, debo darte unas pokeballs, jeje, que tonto soy, tómalas, aquí están, pokebola, guardo pokebola en la bolsa de bones, también quiero darte algo más, es un huevo a pokebola, toma, cuídalo mucho, re, oooohh, recibiste un huevo a pokebola, y no, si te es nuevo, ahora quiero que esto es todo, hasta luego, ay, recuerda esto, si quieres curar tu pokebola, habla con el profesor que está detrás del mozo, este para que te va a ayudar, vale, vale, ahora voy a hablar con ese nocto, uy, ese nocto, es el huthut, wow, wow, el pochina, vale, ahora esto se está en la verdad que está mal ok, ya se ha hecho un poco como, ya me cae, ya me lo meto, ya me lo meto, ya me lo meto No sé si en Latinoamérica, porque obviamente está en Latinoamérica, está hecho en Latinoamérica, ¿Pokebola? No creo. No sé si se escribe así, aquí desde luego no se escribe así, o sea que yo lo voy a corregir, ¿vale? A lo mejor está bien dicho allí, pero aquí no, así que yo lo correzco, por si acaso. La gente está bien y lo copa más. ¡Uf! ¡Vaya casi lo vido! ¡Debo darte una Pokédez nueva! Ando con H. Muy olvido de estos días. Pero bueno, aquí está. Toma. Recibiste con H.U.E. una Pokédez. ¡Oh, profe! ¡Seguro que me servirá! Recuerda cambiarla al modo nacional, así tendrías, tendrías más información. Bueno, creo que esto es, creo que es todo. Abrió, 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 abrió aquí, por aquí abajo, por aquí abajo, por aquí abajo. Ah, vale, sí, tenemos, tenemos un Pokémon. Este es el primer Pokémon. Primero es por una nota que es el primer, que es un valente así que me la sirve para decirlo fácil, fácil. Sí, vale. Vale, como es el primer Pokémon, pues un Shiftry está bien. Está bastante bien. O sea que... Eh... Está bien, está bien, vaya. Uy, no, 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 no. Vale, no me la quita mucho al Shiftry para un armado. ¡Pokébola! Uno, dos, tres... Ah, vale. ¡Bien, estoy muy capturado! Como se ha quedado así, pues no sé que tenía las mismas características que Pokémon. El Rubí, cosas así. Rubí, Zofiro, Emeraldas. No, Emeraldas, no. ¿Datos de Sidot añadidos a la Pokédex? Vale, está en inglés. No lo leo. ¿Quieres añadir un mod de Sidot? Vale. ¿Quién mod le pongo? Vale, mi Verdun no tiene mod. No me lo ha dicho, ¿quién le ponga mod? No me lo ha dicho así. No os preocupéis, ese va a ser José, ¿vale? Va a ser José. Ya vos querés la manera de ponerle mod cuando sea, cuando pueda, vaya. Yo no me lo pongo. Me lo voy a inventar porque, claro, no puedo hacer sin verlo en los comentarios. ¿Me entiendes, no? Bueno. Dílala. Por ejemplo. D, I. L. A. No sé si con... Mira. Vale, es con... Es con Y, creo. Vale. Yo lo voy a poner con... Ojo, bien, no es más que tarde que haga tan pocas cosas. Pero si es que... Va muy lento. ¿Dónde está el Y? Ah, aquí está el Y. Lo más seguro es que haya dos vídeos. Pero no os prometo nada, ¿vale? Ylan. Ahí está. Vale, ya te he apagado por un derrota. Creo que va a ser el primero. Encontré una poción. Guarda pociones en la bolsa de items. Vale, creo que este juego no va mal en cuanto a pociones. No tienes miedo de perder contra mujer, ¿verdad? Bueno, decía que la extranjera no tiene miedo de perder contra mujer. No contra una mujer. No eres una mujer. Vale, yo creo que no me tiene problema con un veldum. A un rogues. Un derribo creo que lo mata. Sí, creo que sí. Porque la otra vez lo mata. Ahí está. ¡Correcto! ¡Correcto! Vale. De esta manera no está con el nivel. O sea que nada. Toco para ir. Este me dio muchos problemas, ¿vale? Porque es un toto. Es un iniciado. ¿Vale? Placaje. ¡Wow! ¡Wow! Vale, no. No me di problema. Lo que pasa es que... Tarde mucho y... Es que la mero. Esa es otra... ¡Cucha! Bañazo. Le voy a hacer un derribo. Porque si no nos quedamos aquí hasta mañana. ¡No la falle! Que ya es un turno sin pegarle. ¡Compadre! Derribo. Ahí está. ¡Se mata! ¡Uy! ¡Casi! 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 Me voy a jugar. Le voy a hacer otro... Otro derribo. Porque me voy a quitar tres pies. Y me voy a jugar con ocho. Y como que no. ¿Vale? No sé que me vea... ¡Ah! 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 ¿Has visto quemar? ¿Has visto la palabra quemar por ahí? Me habría encantado que me hubiese salido Caterpie Porque me faltan... Dos niveles de juego por último Judo Vale, este creo que va a ser el último combate de algún día Ha sido un video muy pesado No, no lo puedo creer No, Dios Es un Sidot de mierda Me salen un Sidot de mierda en vez de salirme un Trico Un Trico El instructor verá Mirá La caja de motorista En serio me ha salido Un Sidot antes que un Trico Obviamente prefiero a Sidot, pero... No, no Oh... Si, un Trico Coloque un Settail con luz oscura Madre mía Un Sidot de mierda Otra cosa Ya que soy oscuro Esta serie va a ser más larga, ¿vale? Voy a intentar que no sea como Pokémon Glaze Porque fue muy corta Y yo os pido perdón Os pido perdón ¿Eh? ¿Un cielo de nivel 1? Pues me lo cargo ¿En serio? ¿Un cielo de nivel 1? Hay como un salvaje de nivel 1 ¡Guau! Eh, os pido perdón por la serie anterior, ¿vale? Lo pido profundamente Joder, macho Me va a dar a todo el... Y el... Coñazo Lo pongo a un salvaje ¡Oh! ¡Lotas! No es ahí en prever el entrenamiento ¡Va, va, vamos! Hombre, que ya llevo 21 minutos y medio casi Y... Y todavía no he llegado Vale, ya llegó No es muy lento, lo sé Ahora va más lento que antes No sé si tendré algún vídeo Yo creo que no ¡Que no! ¿Qué yo? Yo creo que no, vaya Tengo ningún vídeo Pero puede ser Que va muy, 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 muy Muy lento Vale Vale Al final van a ser 22 minutos Por culpa del juego Oye, ¿Quieres que curo tus Pokémon? ¡Venga! ¡Dámelo por un momento! ¡Listo! Y lo dejo aquí Pues me despido ¡Chapalería! ¡Me despido! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!